Y la diputada de Arena, Margarita Escobar, llegó al Ministerio de Economía para exigir medidas para bajar el precio del frijol, que ya pasa de un dólar 35 centavos por libra. Acompañada de vendedoras del mercado central, llegó Margarita Escobar para pedir una explicación al Ministro de Economía sobre los altos precios del frijol. En enero estaban a 42 dólares el quintal, en abril 62 dólares el quintal, en mayo 75, en julio 98 y hoy en la mañana aparece a 135 dólares el quintal de frijol. La parlamentaria aseguró que la libra del grano cuesta un dólar con 35 centavos y reiteró al gobierno el impacto económico en la población debido a la aplicación de medidas tardías. Si el pueblo recibió un aumento salarial de 4% al salario mínimo, pues déjenme decirle que el precio del frijol se comió el aumento del salario mínimo, que está alcanzando en el sector agropecuario inclusive el 7% de ese salario. Pese a que la petición era dirigida al ministro, la vicetitular de Economía, Luz Estrella Rodríguez, fue quien salió a recibirla. Sumamente preocupada con el tema del frijol. La viceministra reiteró que el aumento de precios se debe a la especulación, pese a que el gobierno registró una cosecha récord el año pasado. Pero con el ministro y la viceministra en la reunión de titulares, pues pedíamos que se volviera a llevar a gabinete económico para tomar unas medidas más agresivas y poder controlar esta situación. A la diputada Margarita Escobar le preocupa que empresas como Alba Alimentos estén vendiendo frijol a precio mucho más bajo que el que ofrecen en los mercados. Es que en el fondo hay una utilización política que juega con la alimentación del pueblo y eso no es ético y por eso estamos nosotros haciendo este esfuerzo. La defensoría, repito, ha llegado a diferentes empresas, entre esas pues entiendo que no ha dejado ninguna sin excluir. Y aunque no dijo cuándo, la viceministra de Economía anunció que el Consejo de Ministros se reunirá esta semana para evaluar nuevas medidas ante el incremento del precio del frijol. De abrirle al sector importador del país el contingente, la libertad de contingente para poder traer este producto y reforzar la posibilidad de que haya mayor distribución. Para Teleprensa, Canal 33, Armando.